Buenas tardes, pues me toca exponer el segundo tema, control de insectos vectores. Desde luego en el cultivo de jitomate, que es el cultivo objetivo de estos seminarios. Mi nombre es Eusebio Cruz Ponce y mi función en esto eres como coordinador territorial de desarrollo de mercado de la zona centro, la región centro del país. Pueden ver en la pantalla también ahí mi número telefónico y mi correo para comunicaciones futuras. Entre los insectos chupadores, vectores de enfermedades, principalmente virus en jitomate, tenemos a esta como la más reportada, la que hasta hace unos años era la más mencionada. De ahí siguen trips, estas especies y los pulgones que hace muchos años, a los que muchos años, hace muchos años se les atribuía vectores de enfermedades en muchos cultivos, no solo en tomates. Entre ellos el gozipi y el persen. Entonces, los virus transmitidos por chupadores en jitomate, tenemos a este conocido como el permanente del tomate y se atribuye a la paratriosa ser el vector principal. Este otro conocido como el virus del rizado amarillo o el virus de la cuchara en jitomate y el de la clorosis del tomate. Sí, ya, ¿no? Atribuidos a mosquita blanca. Y este otro, tal vez por muchos de ustedes muy conocido, porque es fácil identificarlo cuando el fruto ya empieza a madurar, hace el halo, el halo ese bronceado y a él se debe el nombre de virus bronceado del tomate. Los trips son los transmisores de esta enfermedad. Pero también me voy a referir a otros insectos chupadores que no están reportados como transmisores de enfermedades, pero que causan daños o pueden ser causantes de generar heridas, aperturas para que se facilite la entrada de enfermedades, principalmente bacterias. El más citado son los eriófidos, el acúpulos licupersisi. Está reportado como que causa graves daños físicos en la planta. La araña roja, Tetranichus uticae, un no chupador, pero vamos a ponerlo en este grupo de plagas, los minadores. Hay cuatro especies citadas para jitomate. El ácaro blanco, polifago, tarzonamos latus, muy común en Chile y también se reporta en jitomate. Y las chicharritas, que son más comunes en frijoles, en frijol se reporta también en jitomate y también es un chupador. Entonces estas a estas plagas son a las que nos vamos a estar refiriendo. Los daños que causan estos estos otros chupadores son en jitomate el 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 eriófido, el acúpulos, se nota principalmente por el cambio de color bronceado en el tallo, aunque seguramente antes ya había iniciado con este tipo de síntomas en la hoja que hace pensar que es esa enfermedad. Pero si la revisamos en el en vez no encontramos vestigios de cero hongo ni de virus y son daños físicos que causa los eriófidos en el follaje de las plantas y llegan incluso a desecarse las hojas y a ver desfoliación. O la araña roja que además de impedir este la correcta fotosíntesis de las hojas forman redes o telarañas que imposibilitan el ingreso incluso de la luz solar y de los agroquímicos. Este daño que podemos confundir fácilmente con con virosis es provocado por el ácaro blanco, polifago, polifago, tarzonamos, latos o este otro que también fácilmente lo podríamos confundir con con virus es provocado por chicharrita en pos KSP y los las galerías o canales que generan los los minadores seguramente son puertas de entrada para enfermedades principalmente bacterias. bueno visto entonces este las plagas de las que a las que nos estamos refiriendo como chupadores o vectores de enfermedades vamos a pasar ahora a los métodos de control debemos tomar en cuenta que es crucial establecer un tipo de monitoreo sino matemático o de precisión que permita ver el el rebase del umbral económico en cada plaga o de la plaga que se trate si por lo menos nos permita advertir la presencia de ella si es posible desde el primer estadio que es huevos de tal manera que el primer método de control al que podemos echar mano es el control mecánico o cultural y sabemos que ya muchos agricultores y técnicos recomiendan colocar pantallas de color usualmente son plástico que sirven como trampas para atrapar adultos y genera que ahí se queden pegados intentándolas de aceite o grasa o incluso feromonas para que atraigan a las plagas y que ahí este mueran pegados porque se inmovilizan sabemos que hay reportes de trabajo serios incluso que dicen que las pantallas de color amarillo atraen a los adultos de los minadores la mosca minadora a los adultos de los áfidos a las de mosca blanca las de color azul a los trips y los blancos a los ácaros entonces este es un primer una primer forma de control y que nos permite incluso tener un monitoreo si no preciso para detectar las primeras etapas de la plaga así para detectar la presencia de los primeros adultos y pues eso ponernos en alerta de que ya tenemos que ponernos a usar el control químico con productos como los siguientes entonces entramos al control químico miren este evidentemente es el el arma al que tenemos que recurrir cuando sobre todo cuando ya tenemos altas infestaciones de estas plagas lo ideal es tenerlas monitoreadas para evitar que las poblaciones se incrementen dado que el hábito de reproducción de estas plagas es muy explosivo se reproduce muy rápidamente en cuanto detectemos los primeros estadios si es posible huevos tenemos que empezar a hacer control químico y quise hacer este este cuadro en el que podemos ver como hay muchos productos químicos en los cuales podemos recurrir haciendo uso de lo que sabemos que usan los agricultores como técnicos nos hemos encontrado que usan los agricultores y cruzando esa información con la que maneja el comité de acción de resistencia a los insecticidas a irak o irak en español este que es un organismo mundial que se dedica a llevar registro de la resistencia de los insectos a los diferentes insecticidas que se van este autorizando para para ello entonces miren aquí creo que a grupo 14 o 15 subgrupos en los que están los órganos fosforados en cada grupo pongo máximo dos ingredientes activos porque aunque hay muchos otros ingredientes activos todos actúan de la misma manera entonces dentro de los órganos fosforados están el clorpirifos dimetoato dentro de los piretroides está lambda-cialotrina bifentrina entre los neonicotinoides está el primero de ellos de este subgrupo limidacroplit los otros también actúan de la misma manera por eso no los pongo las avermectinas donde está la avermectina y la avermectina como ingrediente activo el citasox con el mismo nombre del subgrupo el fenasaquín que es de las meti el pirifloxifén con el mismo nombre del subgrupo el flonicamid también con el mismo nombre del subgrupo el espinosat el azufre que seguramente es el químico más antiguo que se ha usado para el control de ácaros y plagas chupadoras principalmente ácaros los naturales en los que está el extracto de ajo también hay extracto de canela de chile dentro de las azadrectinas o derivados del nin está la azadrectina y otro grupo las sales potásicas que son los ácidos grasos más bien conocidos como comúnmente conocidos como jabones los aceites crudos formulados específicamente para ser usados en agricultura entre los que están el de soya hay de maíz y otros otros vegetales este y sin clasificar los parafínicos que son de origen mineral principalmente petróleo analizando rápidamente primero el modo de acción de ellos este es importante que tengan efecto de contacto al cubrir la la plaga la plaga es también deseable que tengan efecto de ingestión puesto que este los insectos de los que estamos hablando todos son chupadores y este reportan las compañías formuladoras también otro modo de acción veamos entonces esto los otros modos los otros modos de acción consideran parálisis asfixia plasmólicis celular o deterioro celular regulador de crecimiento y este tomado anti alimentación que viene siendo también una parálisis aunque lo reporte la pérdida del aparato bucal entonces miren vean todos tienen efecto contacto todos tienen que cubrir o entrar en contacto con el insecto para empezar a actuar sobre sobre él y causarles la muerte ingestión en este caso como los las plagas de las que estamos hablando son chupadoras evidentemente el activo del producto tiene que este este unirse a la savia de la planta para que el insecto al alimentarse de la savia ingiera el activo y entonces empieza el proceso de muerte vean como desafortunadamente de todos estos solo tres se reportan o se reconocen como que tienen el efecto de ingestión en este tipo de plagas y el otro efecto pues en los piretroides el ando hacia la otrina está reportado como que provoca parálisis las avermentinas que que actúan por contacto al al insecto entrar en entrar en contacto con él con con ellos porque las avermentinas tienen función traslaminar el exitazox reporta un efecto de inhibición de la síntesis de quinetina la las el pirifloxifel reporta parálisis también el fonicamir reporta eh acción antielementaria lo que les decía parece que afecta al aparato bucal del insecto o el estilete el los el espinosat que actúa como regulador de crecimiento y eh vean como los naturales como el extracto de de ajo y la acidirectina la acidirectina también reporta ser regulador de crecimiento y los extractos naturales lo que hacen es en tipo de plasmólisis celular o deterioro del la cubierta eh que cubre el insecto la capa cerosa que cubre el insecto y este vean como los aceites crudos tanto vegetales como minerales eh tienen efecto de asfixia y plasmólisis celular ahora veamos que estadios de la plaga controlan eh varios controlan adultos excepto las abermectinas el azufre y los extractos naturales todos controlan ninfa por eso están eh reportados por por el aire para el control de este tipo de insectos porque la ninfa es el estadio con el que hacen el el daño la succión de la savia por eso son chupadoras y miren vean como mucho menos controlan huevo están reportadas con controlando huevo y entre ellos están las sales potásicas y los aceites crudos y los aceites crudos como eh los únicos que controlan los tres estadios ¿sí? importante ver como Flonicap tiene los tres modos de acción contacto, ingestión y y el y el y ser el antialimentario el efecto antialimentario entonces visto esto de acuerdo al a la a la plaga o o o el conjunto o o el conjunto de plagas que tengamos en el cultivo pues tenemos que definir con qué podemos definir con qué insecticida podemos este empezar por ejemplo sería un error si detectamos huevos este empezar a hacer aplicaciones de órganos fosforados puesto que controlan ninfas y adultos solamente lo mejor sería hacer uso de un producto que tuviera efecto sobre huevo o una sal potásica o un aceite crudo este que tiene efecto sobre los tres estadios o si la plaga ya se nos disparó entonces ver que en la mezcla de un aceite crudo una sal potásica con algún producto como el flonicat nos puede dar un control muy efectivo puesto que el modo de acción lo estamos cubriendo de de esta manera con los tres modos de acción importantes para controlar las plagas y el el control sobre los estadios estaremos cubriendo los tres del de este tipo de plagas entonces visto esto a partir de de este momento ahora voy a abocarme a hablar sobre un aceite crudo de soya puesto que en Stoller tenemos un insecticida es acaricida es el único tiene registro o febrisa en México como insecticida acaricida es aceite de soya como les dije de alta pureza ultra refinado contiene 902.47 gramos por litro de producto es libre de azufre por su mismo origen tiene cero días a cosecha esto es importante porque si queremos hacer reentrada por reentrada al cultivo por cualquier labor que se quiera hacer incluso la cosecha esta se puede hacer de manera inmediata a la aplicación media hora o una hora después de que se haya aplicado que ya está seca la aspersión se puede ingresar esto importante también para aquellos productores que usan abejorros polinizadores en sus invernaderos porque el tiempo que tendrían a los abejorros encerrados en su casa en su caja sin actividad este es mucho menor puesto que pueden ser liberados inmediatamente después de que ha secado la aplicación o sea media hora o una hora después de haber aplicado esto lo hace lo hizo obtener el registro OMRI de hace 7 años para acá y la categoría de orgánico importante porque puede ser utilizado en cualquier cualquier cultivo o cualquier producción de tomate con fines de exportación y es líquido concentrado emulsionable algunas gentes o los técnicos como los agricultores tenemos adversión a los aceites porque creemos que el aceite no se lleva con el agua no caza con el agua que son muy difíciles de diluir en este caso no sucede esto Golden Pez trae un emulsificante muy efectivo y diluye muy fácilmente con el agua no crea resistencia desde luego porque como necesita cubrir el cuerpo del insecto y por lo tanto decimos que es de efecto por contacto no interfiere en la fisiología del insecto en el ADN del insecto entonces no crea resistencia el modo de acción como lo dije hace rato como lo estaba diciendo desde la tabla se considera de contacto porque es necesario cubrir el cuerpo del insecto lo mayormente posible la mayor parte del cuerpo del insecto porque forma como una burbuja como un globo que encierra al insecto y lo asfixia puesto que este tipo de insectos respiran por la piel por el abdomen entonces por obstrucción de la respiración muere por sofocación y también disuelve la capa cerosa que protege al insecto por lo que va provocando la deshidratación y por último la desecación del mismo y actúa como habíamos dicho sobre huevos larvas y adultos plagas que controla moscas mosca prieta mosca blanca todos los tipos de mosca blanca incluso a la paratriosa porque algunos consideran a la paratriosa como mosca otros lo consideran como como un áfido también como un pulgón también controla pulgones ácaros todas las arañas trips controlacílidos eriófidos minadores escamas piojos harinosos y lepidópteros gusanos también y este como había visto como habíamos visto en la tabla facilita la penetración por lo que es un producto muy útil para hacer mezclas con otros insecticidas acaricidas y ser usados en cultivos cuya cuya estructura es de contenido ceroso o sea es muy ceroso y dificulta la penetración de los insecticidas en este caso el golden pez ayudaría a la penetración de la insecticida por ejemplo para plagas como el minador y en cultivos como cebolla u otros cultivos de difícil penetración y actúa sobre estadios que no son cubiertos por otros insecticidas acaricidas veíamos que este ovicidas hay muy pocos registrados en tomate para controlar este tipo de plagas entonces este mezclar con un aceite vegetal como este es muy muy eficiente muy atinado nosotros en Stoller hacemos recomendaciones especiales de uso de golden pez es necesario tener una muy buena cobertura de la de la aspersión una aspersión de gota muy fina cubrir la superficie de las hojas de la mejor manera sobre todo el embés de las hojas debido que es en el embés donde se alojan este tipo de plagas recomendamos que cuando se va a usar en mezcla con otro insecticida acaricida este se haga previamente un procedimiento que nosotros le llamamos microencapsular que consiste en una mezcla previa cuando es líquido directamente con el golden pez los dos líquidos se diluyen primero y luego se agregan al agua definitiva que se va a usar para la aspersión y si el insecticida acaricida que se va a usar es polvo o gránulos solubles se puede usar un poco de agua 100 a 200 mililitros para disolver el polvo o el gránulo y luego poner el golden pez y luego de mezclar eso echarlo al agua definitiva de la aspersión eso nosotros llamamos microencapsular como es un aceite de origen vegetal y libre de azufre recomendamos no mezclarlo con productos a base de azufre o cobre porque le estaríamos quitando la bondad la facilidad de uso y le estaríamos dando las propiedades de que nos pueda quemar flor frutos pequeños u hojas hay quienes acostumbran mezclar insecticidas con fungicidas y bactericidas en caso de que haya una duda sobre la compatibilidad de golden pez con estos productos recomendamos que haga una premezcla de prueba dosis con todo lo que conocemos al producto y lo hemos trabajado de mil maneras de muchas maneras podemos decir que en invernadero en el interior de invernadero cuando se use solo se puede usar a dosis de 2 a 3 mililitros por litro de agua y cuando se mezcla con otros acaricidas o insecticidas de 1 a 2 mililitros por litro de agua y en campo abierto cuando se use solo de 2 a 4 litros por hectárea y cuando se use en mezcla con insecticidas o acaricidas 1 a 2 litros por hectárea bueno eso es todo gracias por su atención y pasamos a la sesión de preguntas y respuestas si gustan gracias 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 por tu participación como indicas vamos a pasar a la parte de preguntas hay ahorita de momento en el chat tres preguntas la primera para Samuel si estás por ahí pudieras prender tu micrófono y preguntan cuál es tu experiencia en hidroponía respecto a rangos de conductividad eléctrica con las que arrancas para desarrollo vegetativo cuáles son los niveles o rangos que tú recomiendas para arrancar en hidroponía específicamente este en hidroponía podemos empezar desde 1.75 e inclusive ya trabajarlo hasta 2.2 esto de acuerdo también tiene que ver a la variedad que querramos meter y más importante que eso tiene que ver también el porcentaje de drenaje que hay en ese momento ¿por qué? porque bueno en el tema que dicen plantas generativas plantas vegetativas ¿no? entonces si nosotros queremos una planta vegetativa tenemos que hacer que nuestro dren ya sea el dren acumulado del día o lo que vayan a hacer esté rondando el 35 inclusive hasta el 50 por ciento más del 35 por ciento de drenaje para que nuestra planta por sí misma adquiera vigor ¿sale? y si queremos o si está drenando poco nuestra bolsa el sustrato puede que esté drenando no sé del 10 por ciento el 15 por ciento y si están trabajando una conductividad alta pues puede que la planta no llegase a engrosar porque no hay un buen drenaje no hay el drenaje suficiente pues entonces aquí va esos dos temas conductividad acompañado de drenaje no sé si respondí la pregunta o profundizo un poco más bueno creo yo considero perdón sí adelante más bien también rey samuel rey samuel hay otra pregunta a ver en función de qué factor se puede establecer la dosis y la frecuencia de aplicación de bioform este ese tema sería más en cuestión del estrés que sufra la planta este por ejemplo vamos a hablar de de un estrés por lo que le llaman déficit de presión de vapor no que es en pocas palabras cuando hay altas temperaturas en un invernadero y la humedad que le metemos no es suficiente para hacer que nuestra humedad relativa se incremente entonces ahí nosotros sugerimos aplicar una vez por semana a dosis de 2 a 2.5 mililitros en ese caso va a haber otro caso por ejemplo que este ya estemos no sé ya hayamos despuntado la planta y aún nos queden 8 racimos por cosechar todavía y resulta que como ya despuntamos y este la planta pues tuvo mucho ataque de plagas por ejemplo de mosca blanca y por sí mismo la planta va a empezar a producir más etileno o más concentración de etileno de lo normal fisiológico y qué es lo que va a pasar o si han visto las personas va rayando color la fruta hacia arriba aunque este este pequeño entonces ahí igual podemos aplicar biofor sabes que este una vez por semana o inclusive dos veces por semana para ir frenando el tema de la acumulación o de la concentración de etileno ¿por qué? porque nosotros mientras más se vaya prendiendo la planta en color más el fruto que está más arriba aunque esté pequeño lo va ir rojeando ¿no? ese tema este sería en ese caso este ¿qué otro caso puede ser? pues en los trasplantes este dar dos tres aplicaciones y este pues esos son como ejemplos ¿no? sí sí no sé si alguien tenga alguna otra pregunta para el ingeniero Rey Samuel ya sea que active su micrófono lo escriba en el chat bueno entonces vamos a pasar ahora con unas preguntas de todos modos Rey Samuel si nos nos esperas por si sale otra pregunta ahora tenemos unas preguntas para el ingeniero Eusebio preguntan si el aceite Golden Pez Sprite Oil se puede mezclar con azufre ¿puedo mezclar un aceite con azufre? así así es la pregunta no evidentemente no lo dije en la plática que por lo que cabe al Golden Pez que sería lo mismo que cualquier otro aceite vegetal de origen vegetal si le agregamos azufre le estaríamos quitando la calidad de no ser fitotóxico al cultivo con el azufre lo hacemos similar a un aceite mineral y va a ser fitotóxico al cultivo de acuerdo otra pregunta ¿qué equipo de expersión es el indicado para que Golden Pez Sprite Oil exprese mejor su tecnología y si puedes recomendar alguna boquilla en especial mientras más fino sea la gota la pulverización de la de la solución con Golden Pez mejor es la aplicación hay un hay una forma de saber si estoy teniendo buena cobertura es poniendo un papel existen papeles especiales para hacerlo pero puede ponerse cualquier papel pegado con diurex o algo así en el en vez de la hoja y en el haz de la hoja y hacer una prueba pasando la aplicación con la boquilla y revisando inmediatamente si estoy cubriendo todo el papel si quedan impregnados perfectamente entonces la aplicación es buena dicho de otra manera entre más fina sea la pulverización mejor queda la aplicación con golden pez muy bien también nos preguntan si golden pez es para hoy atacaría insectos benéficos sí lamentablemente sí entonces si tienes insectos benéficos puestos a propósito o observas que hay muchos insectos benéficos en el cultivo tendrás que tomar la decisión de si aplicar o no un insecticida como el aceite puesto que también va a afectar al insecto benéfico pero va a pasar eso con cualquier otro insecticida ojo muy bien y por último qué diferencia hay entre este aceite y otras marcas como EPA 90 a ver tengo entendido que EPA 90 es un aceite también de origen vegetal sí son muy parecidos cualquier otro aceite de origen vegetal también se parecería a Golden Peas spray oil lo que hay que checar es si tienen registros los registros que tienen como el que dije de 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 ONRI si trae o no emulsificante porque hay muchos aceites vegetales que no tienen emulsificantes entonces tendrás que comprar un emulsificante para lograr hacer la dilución y te va a costar trabajo hacer la dilución entonces cuando encuentras un producto que ya trae su propio emulsificante que no te pide ningún otro producto para poder mezclarlo con el agua como Golden Peas Spray Oil pues te ahorras ese problema de andar intentando conseguir buena dilución gracias otra pregunta ¿puedo hacer bloques de aplicación como una semana azufre y la siguiente aceite y si habrá alguna reacción negativa no no creo porque el azufre no permanece con mucho residuo en la en el follaje pero como dije hace rato al hacer una prueba nos responde a esa esa pregunta nosotros no tenemos experiencias de esa manera alternando o no sé si los compañeros que están conectados de Stoller tengan conocimiento hayan tenido una experiencia de alternar el el uso de Golden Peas así como dice la persona que pregunta este en esa parte de Eusebio también tiene que ver este la ahora sí qué tan sana esté la planta no porque por ejemplo el azufre o los mancocebo todos esos productos de cierta manera son protectantes y acartonan la hoja no y al acartonarla pues reducimos tasa fotosintética y si traemos a nuestra planta este digamos estresada y queremos producir no sé tal vez por decirlo 20 racimos y vamos intercarnando uno y uno digamos el azufre este iría acartonando la hoja no si uno de los efectos vegetales el azufre es que la va acartonando entonces hacer aplicaciones repetidas de azufre no es recomendable precisamente por eso gracias aquí dice hay otra pregunta que dice el golden pez funciona como adherente la puedo contestar si adelante maricela gracias este yo te diría que si pero la función de adherente es lo mínimo que tiene el golden pez es mejor como dispersante dispersa la gota la extiende sobre la superficie de las hojas y facilita la penetración de la insecticida si o del mismo aceite en en la en las hojas pues en los por los estomas maricela maricela puedo participar perdón claro adelante felipe bueno ahondando un poquito a las dos preguntas que hacían la primera respecto a la similitud con otros aceites vegetales o qué diferencia habría básicamente es la la pureza la pureza que tiene este aceite este con respecto a los demás tengo entendido que el producto que mencionaban tiene una pureza digamos al 90% y en el caso de golden pez este viene al 93% entonces la calidad vamos a decirlo así en términos de de pureza del aceite es mucho mayor por eso incluso si ustedes ya observan este físicamente la tonalidad del aceite de golden pez versus la tonalidad de otros aceites el golden pez es mucho más claro el tono los otros aceites incluso se pueden observar hasta un poco más oscuros eso eso es precisamente digamos una comprobación visual de la calidad en este caso y la pureza del aceite en la segunda pregunta del golden pez como adherente así como lo comentó el ingeniero Eusebio este me parece que el principal beneficio de este producto es el que es insecticida acaricida sin embargo y a lo mejor no lo incluimos en esta misma presentación hay otro producto que se llama carrier que también es un aceite de soya yo te recomendaría más digamos si estamos hablando de productos que son muy sensibles a una fotodescomposición o a una hidrólisis este por temas de calidad de agua este yo te recomendaría que lo encapsularas con ese producto ese producto precisamente está diseñado en ese sentido para proteger los ingredientes activos y este y que por por consecuencia digamos mantengan su efectividad y eficiencia al momento del control hablamos de fungicidas puede ser mismo insecticidas si no hay presencia digamos de ácaros o de insectos chupadores puedes utilizar ese producto se llama carrier y te va a proteger completamente el ingrediente activo y va a ser esa función que buscas el tema de adherencia o dispersión de la gota para que tenga una mayor cobertura y penetración en los foliolos en este caso del tomate bueno eso sería todo gracias muchas gracias ingeniero Felipe tenemos otra pregunta para el ingeniero Rey Samuel saber si el diferencial de conductividad eléctrica de entrada y de salida ligado al porcentaje de drenaje incluye en la tendencia a inducir en la planta si está bien esta conclusión y estas son conductividades eléctricas con Harvest Moore no sé si expresé bien la pregunta este si si este si la expresaste bien Felipe si nos puede apoyar en esa parte de de Harvest Moore en las partes de hidroponia bueno yo aquí donde estoy para hidroponia solo metemos rootfit 105510 y este y 12046 rootfit lo metemos de 100 hasta 150 gramos por cada metro cúbico de agua pero cada metro cúbico de agua del que si lleva fertilizante porque bien sabemos que del 100% de agua que mandamos este parte de esa agua no sé tal vez el 25 el 30 o de acuerdo a la zona en la que estemos este en la fracción más más de más temperatura del día le incorporamos agua ¿no? este el 10 le hemos trabajado de 130 gramos mol para incorporar 31 partes por millón o un meg de fósforo para la planta entonces puede que metamos un meg con 105510 y si tal vez estamos buscando meter dos metamos nuestra fuente que es despegue plus igual para para acidificar la solución y en el caso del 12 046 pues es igual lo hemos empleado este para la para ese tema ¿no? el el demás tema este no sé elige Felipe a ver si nos puede apoyar en esa parte y recalcando lo que decía del tema de la conductividad y el drenaje pues van van de la mano ¿no? van estrechamente de la mano este puede que reguemos mucho y la misma conductividad se nos está lavando ¿no? o puede que estemos metiendo un bajo riego y este y la raíz se va pues no tienen el suficiente este agua para estar absorbiendo pues este se concentra la conductividad y la planta pues se se ve estresada entonces ahí sería buscar un margen no estándar pero el óptimo de acuerdo a la estación que estamos de acuerdo si estamos en primavera en verano y de acuerdo a la este a la región donde donde nos encontremos por eso es que decía en esa parte este nada es nada es estático ¿no? todo puede ir variando según en la situación que nos encontremos estaba leyendo la pregunta pero no entiendo la 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 siguiente parte ¿no? porque dice el diferencial de conductividad eléctrica de entrada y de salida obviamente ligado al porcentaje de drenaje influye en la tendencia a inducir en la planta a inducir a qué se refiere ahí si nos puede aclarar un poco la información la persona que hizo esa pregunta y bueno pues un poco del tema de conductividad de entrada y de salida pues obviamente que sí tiene que ver ¿no? el porcentaje digamos que estamos drenando si es 20 25 30% pero en realidad la conductividad eléctrica de entrada debe ser digamos que mucho mayor a la conductividad eléctrica que nosotros estamos drenando ¿no? si es una situación inversa lo que puede significar es lo que acaba de comentar el ingeniero Samuel que puede haber retención ¿no? de la fertilización en la bolsa y pues obviamente que eso sí nos va a ir afectando en lo sucesivo el comportamiento del cultivo ¿no? por otro lado en hidroponia o en sustrato la parte fundamental es el manejo del agua y ahí depende mucho precisamente la clave es seleccionar el tipo de ácido que vamos a utilizar para el desdoble de los bicarbonatos y eso está en función netamente digamos de la cantidad de miliequivalentes que tengamos y qué tipo de bicarbonatos estamos teniendo ¿no? ya sabemos que si bicarbonato de sodio lo desdoblamos el sodio nos va a generar problemas con el ras o sea se va a mover ese factor y si son bicarbonatos de calcio pues ahí la parte fundamental va a ser que nosotros los desdoblemos de manera eficiente y que utilicemos ese calcio digamos en la solución ¿no? que no se nos quede fijado por un desequilibrio probablemente con los sulfatos por ejemplo o con los fosfatos ¿no? que sucede muy a menudo y cuando nosotros hacemos el drenaje y si sale una conductividad más alta que el de la entrada pues probablemente vuelvo a repetir lo que estamos ocasionando quizá es una mala selección del tipo de ácido que estamos utilizando para bajar esos niveles de bicarbonato ¿no? Sí, bueno Sí, adelante Sí, adelante Sí bueno la pregunta es así Samuel el Inge Samuel comentaba que para el caso de hidroponias en su experiencia y estoy estoy asumiendo que que la solución nutritiva es preparada ya con la intervención de Harvest Moore o sea estaríamos en teoría entrando con una conductividad más baja que lo que menciona la literatura clásica ¿no? por decir algo comenzar un cultivo en hidroponia con una conductividad de 3 desde que entra Harvest Moore ahí estamos bajando la conductividad a 1.7 y ahí despega bien un cultivo hasta allí voy bien ¿es correcto? Sí bien entonces cuando aumenta el drenaje a una conductividad ¿me escucho? Sí, adelante muy bien cuando tengo una conductividad vamos a decir de 2 a lo mejor la circunstancia en la que me encuentro me obliga a trabajar a una conductividad de 2 pero quiero inducir en la planta mayor vigor vegetativo entonces a lo que le entendía a Samuel es que tengo que aumentar el flujo de agua o el drenaje en la planta o sea que esté a un 10% de drenaje algo así para que la planta me dé un crecimiento más vegetativo ¿ahí es correcto esto? No necesariamente no necesariamente es disminuir el drenaje porque bueno ahora sí que bajo supuestos digamos dependería mucho del tipo de sustrato que tenga digamos un sustrato mezclado va a tender más rápido a compactarse si es fibra de coco o si es alguna mezcla principalmente que no solamente sea roca volcánica o tesontle al disminuir la cantidad de drenaje pues por consecuencia vas a puedes llegar a tener problemas ¿no? con una más rápida compactación digamos del sustrato ¿no? entonces más bien ahí lo que nos beneficiaría mucho digamos el uso de los hardware es more precisamente una que no tendrías que modificar esa parte y dos tampoco incrementaría el tema digamos de la conductividad eléctrica ¿no? porque digamos si incrementamos los niveles de nitratos por consecuencia se va a incrementar también la conductividad eléctrica entonces en el caso de hablando específicamente del hardware 301010 es un nitrógeno amínico que si bien va a aportar digamos los niveles de nitrógeno que requiere el cultivo pero no va a incrementar la conductividad eléctrica ¿no? entonces ahí nosotros podemos inducir una planta vegetativa este completamente en etapas iniciales sin necesidad digamos de incrementar más la conductividad eléctrica sobre todo en aguas en aguas duras ¿no? donde tenemos problemas de por sí con los con los bicarbonatos digamos este o cuando tenemos aguas probablemente con problemas de sodio ¿no? que es sabemos que es el ion que más rápido incrementa la conductividad eléctrica en el agua sí sí muy bien sí me parece un tema bastante bastante interesante y que se está generando mucha información porque este ingeniero Samuel está en la zona donde donde posiblemente o tengo entendido hay más hidroponias en la literatura clásica se maneja que la entrada si estoy entrando a dos de conductividad y estoy saliendo a tres o sea un diferencial de uno es una una diferencial un diferencial bueno pero aquí ya con lo nuevo que se está generando de 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 Harvestmore sería interesante después tener un un desplegado de 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 todas las circunstancias novedosas que se están dando con la utilización de los Harvestmore no porque a lo que comentó Samuel tengo entendido que el número uno entramos con menor conductividad y aún así estamos nutriendo bien y a lo que tú comentas número dos ya no es necesario tener ese diferencial de uno puede estar menor verdad que sería lo ideal algo así es correcto exactamente el diferencial entre la conductividad de entrada y de salida pues es es importantísimo estarlo monitoreando cuando estamos en producción en sustrato porque pues obviamente depende mucho de la esa es la clave para mantener el equilibrio digamos en el sustrato y que no se genere una acumulación como lo conocemos pues una acumulación de sales que no necesariamente son de sodio sino pueden ser sales de las que estamos aportando nosotros potasio calcio magnesio principalmente si muy bien muchas gracias ingeniero